Y para el español Ya, ya me estás mostrando más de los dos Ya, todos los sentidos son pedido más Desde que tu mano se nega un apuro Despacito Quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga que estás al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte a veces despacito Lleva las paredes de tu laberinto Y hazlo en tu cuerpo todo un manuscrito ¡Sube, sube, sube! Quiero regalar tu cuerpo Quiero hacer tu grito Quiero serás a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito, baby Deja que sobrepasar tus olhos es peligro Hazlo a provocar tus gritos De que olvides o apelido Si te pierdas o venta, pero no sé qué está pensando No me volte a que te entende No me está entendiendo Lo que sabes que tu corazón conmigo De ser bombón Sabes que esta vez está buscada de mim Vem, trima de mi boca para ver como te sabes Quiero, quiero, quiero ver con tu amor A que te cabe Si te pierdas o venta, yo me quiero dar el viaje Despacito, despacito Quiero ver con tu amor Quiero ver con tu amor Despacito Lleva las paredes de tu laberinto E esa vez no pelo Todo manuscrito Ho 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 Ari Aio Oba? 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 то Bagba lá Ho 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 Ari Aio Oba, oba? Oba? Paz, quina da santa não pegou o sábado Y hoy el samba está bien, y hoy yo quiero el samba Este samba que es mi disco de maracatu Samba de preto velho, samba de preto duro Más que me mata, samba como este tan legal O samba que me mata, chante no final ¿Quién sabe cantar? ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!